Una serie de micro sismos ha estado afectando a Ciudad de México en este último día. A horas de la madrugada, un sismo de 2.5 sorprendió a los pobladores mexicanos con un fuerte movimiento que incluso les hizo levantar a la gran mayoría que se encontraban descansando. Este tuvo como epicentro la alcaldía Miguel Hidalgo, muchos dirán, bueno un sismo de 2.5 no es gran cosa, incluso podría pasar como desapercibido, pero en esta ocasión fue todo lo contrario. De acuerdo a las imágenes subidas a las redes sociales podemos observar como un ruido acompañado de una fuerte sacudida hizo temblar las cámaras de seguridad de algunas viviendas. No se han reportado daños personales o materiales, pero de acuerdo a los informes este micro sismo ha sido uno de los más fuertes durante este mes de septiembre. Posteriormente se han estado dando algunas réplicas que llegaban incluso a los 4 grados tanto en Chiapas, Guerrero, Oaxaca o incluso de nuevo en Ciudad de México. Hace unas horas otro sismo de magnitud 5.3 con epicentro en Guerrero hizo sonar la alerta sísmica en algunas zonas, incluso se sintió en Ciudad de México. Como podemos observar el día de hoy 26 de septiembre ha sido un día un poco movido en el país mexicano debido a estos movimientos telúricos, que si bien es cierto un tozón de una magnitud baja ha ocasionado una buena sacudida. Esperemos que no pase a mayores, de igual manera siempre estar preparados, atentos y con la mochila de emergencia a la mano, sobre todo por un tema de precaución. De igual manera cualquier novedad les estaré informando. Gracias por ver el video.